Buenas tardes a todos, vamos a empezar la clase en este momento, les voy a compartir la pantalla del tema del día de hoy, el pdf, me confirman por favor que estemos viendo acá el pdf. So, today's topic is about adjectives, yes? Are we seeing the pdf? Adjectives, alright, perfect. So, remember that adjectives in English are invariable. Los adjetivos en inglés son invariables, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que los adjetivos no se les añaden letras, no se les quitan letras, quedan igual en todas sus formas, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante algunos de estos ejemplos. Recordemos que los adjetivos son las palabras que me describen un objeto, una persona o un animal, ¿sí? Son aquellas palabras que describen algo. Los colores también son adjetivos, también son adjetivos. So, this is today's topic about adjectives, we are going to see some of the adjectives about the soap opera. Vamos a ver algunos adjetivos, la temática. Acá al principio va a ser la novela Betty la Fea, ¿sí? This soap opera, Betty la Fea, or Betty the Ugly. Have you know or heard about this? Hay personas que se la han visto, esa novela, here. I love it. I love this soap opera. Me gustan muchas estas novelas, muy gracias. All right. So, we are going to see some of these adjectives and we are going to relate them to the soap opera. Vamos a ver algunos adjetivos y los personajes de esta novela nos van a servir, ¿ok? So, over here we have beautiful, beautiful and ugly. Yes, beautiful and ugly. Remember, over here, remember that beautiful quiere decir bonita o bella, ¿sí? Este adjetivo es utilizado con las mujeres, ¿sí? So, we say she is beautiful, for example. Ella es bonita, she is beautiful, she is beautiful, ¿sí? Cuando vamos a hablar de un hombre, ya no podemos utilizar el adjetivo beautiful. Debemos utilizar el adjetivo handsome. Entonces, yo voy a decir él es bonito, he is handsome, ¿sí? He is handsome. No puedo utilizar beautiful. Beautiful va con las mujeres, ¿sí? Bueno, lo que les decía del adjetivo invariable es lo siguiente. Supongamos que voy a decir ellas son bonitas. Ellas son bonitas. Voy a copiar esta frase por acá. Ellas son, they are beautiful. Hay muchas personas que me cometen el error de ponerle una S. al final del adjetivo, ¿sí? Hermosas o bonitas y le ponen una S. Esta S es incorrecta. Cuando yo les digo que el adjetivo es invariable es que no acepta ninguna modificación, ¿sí? Si yo digo ella es bonita, she is beautiful, ¿sí? Y si yo digo ellas son bonitas, they are beautiful. El adjetivo no cambia, no cambia. Me sirve tanto para singular como para plural. Este es un error muy común que solemos cometer. Ponemos la S al final de los adjetivos, pero ya sabemos que es incorrecto. Entonces, los adjetivos nos llevan ese, ¿ok? So we cannot write the adjectives with an S. Remember, we can use beautiful in the singular form and beautiful in the plural form. I don't remember, I don't understand your question, Stephanie. No comprendo muy bien tu pregunta. A ver si me la puedes volver a hacer. All right. So, remember, beautiful con mujeres, handsome con hombres. And we have here ugly. Ugly sí se puede utilizar con hombres y mujeres, no hay problema. Right? Ugly. So, we continue. Ugly, that is feo, ¿ok? Bonita, fea. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Las personas que de pronto conocen los personajes, se les va a hacer un poquito más fácil este ejercicio. So, Betty is ugly. Marcela is beautiful. Yes? According to the characters. Ah, ok. So, de lunes a jueves vemos temas nuevos y el viernes hacemos repaso. No sé si de pronto será tu pregunta. Lunes a jueves tema nuevo. Viernes repaso de los temas que vimos en la semana. Ok. So, we continue. Here, poor, rich. Tenemos entonces los adjetivos. Poor, pobre, rich, rico. Ok. Poor, pobre, rich, rico. We continue here. Entonces, acá tenemos el ejemplo. Marcela is rich. And Patricia is poor. Yes? According to the characters. We continue. Handsome and ugly. Remember, handsome se utiliza para decir que un hombre es bonito. Ugly, feo. Right? So, we have. So, we have here. Nicolás is ugly. Mario is handsome. Yes? We continue. Funny and serious. Funny and serious. Funny and serious. Funny and serious. Funny, gracioso. Serious. Serious. Serio. Yes? So, we have. Armando is serious. Eddie is funny. Young and old. Young and old. Young and old. Joven y viejo. Yes? O vieja. So, here we have Inesita is old. And Mariana is young. Yes? We continue. Tall. 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 Short. Alta. Bajita. Alta. Bajita. Alta. Bajita. Yes? Here we have. Sofía is short. Sandra is tall. Daniel. Yes? We continue. Strict and relaxed. These words are pretty similar to Spanish. Yes? Similar to Spanish. Estricto y relajado. So, here we have. Daniel is strict. Wilson is relaxed. Yes? Yes? We continue. Furious come. Furious come. Furious come. So, they are pretty similar to Spanish too. Similar to Spanish. Yes? We don't need to translate. So, here we have. Hermes is furious. Furious. Right. Furious. Julia is con. 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 We continue. All right. Over here we have. The image and the adjectives. Or here we have. Up here. Opposite. Montage. So, here we are opposite. bad and good bad and good malo bueno bad and good we continue sad and happy sad, triste happy, feliz yes here fat, thin gordo claco, fat thin we continue dirty dirty, sucio clean limpio dirty, clean we continue here curly straight ondulada ondulado crespo crespa curling y straight ya quiere decir lacio o lacia so curling straight here fair dark fair quiere decir que el cabello es claro hace referencia a un cabello claro yes dark hace referencia a un cabello oscuro fair no solamente hace referencia al cabello mono también puede ser un cabello blanco sí, siempre y cuando sea un cabello claro fair so we have we're going to continue short long short long pequeño largo short long here new old new old nuevo viejo new old here we have bueno acá tenemos alto high bajo low cuando estoy hablando de objetos voy a decir o voy a utilizar los adjetivos high en el caso de alto low en el caso de bajo sí porque con personas voy a utilizar los siguientes adjetivos short bajo y tall alto con personas sí entonces hay que tener clara esta diferencia para referirse a la como a las medidas de una persona sí we say short and tall short and tall para personas alto y bajo y high low para objetos esta es la regla como tal ahora ustedes se pueden encontrar en textos en películas en ejercicios donde utilicen la palabra tall para referirse a los objetos y utilicen la palabra short para referirse también a los objetos que es alto y bajo no hay problema no está mal no está mal pero ya sabemos la regla como tal sí de utilizar high y low con objetos tall y short con personas we continue hard soft hard soft duro suave sí duro suave hard soft here we have ugly ugly fea o feo good looking good looking esto ya es atractivo good looking yes we have easy difficult easy fácil difficult difícil yes easy difficult we have small pequeño big grande small big and we have slow and fast how do you say slow in Spanish how do you say slow in Spanish what is slow in Spanish lento very good and how do you say fast in Spanish rápido very good we continue heavy and light heavy light how do you say heavy in Spanish how do you say heavy in Spanish very good Victoria pesado and how do you say light in Spanish ligero o liviano very good entonces tenemos pesado y liviano we continue here we have quiet noisy quiet noisy silencioso ruidoso quiet noisy de hecho yo creo que ustedes han escuchado mucho esta frase que dice be quiet be quiet esto es como haga silencio es una manera educada de pedir silencio be quiet please and noisy that is ruidoso yes we continue uy pusieron música por acá las veces ya narrow estrecho wide amplio yes narrow estrecho wide amplio we continue strong fuerte strong fuerte weak weak debil right strong and weak strong and weak we continue here we have expensive costoso cheap how do you say cheap in spanish barato very good barato all right we continue rich and poor rico y pobre como lo vimos anteriormente rich and poor we have cold and hot frío caliente cold hot frío caliente right we continue furious calm similar to spanish yes they are similar to spanish palabras son similares al español here empty empty full how do you say empty in spanish very good vacío empty vacío and full lleno de hecho si nosotros vamos a decir uy no no voy a comer estoy llena o estoy lleno yo digo I'm full estoy lleno o estoy llena si no voy a comer estoy lleno lleno all right we continue wet dry wet dry how do you say wet in spanish mojado yes and dry seco it's the opposite yes opposite we continue hardworking we have hardworking and lazy hardworking and lazy lazy perisoso yes hardworking trabajador trabajador yes here we have intelligent and stupid stupid they are similar to spanish yes similar to spanish here we have friendly friendly and unfriendly friendly unfriendly how do you say friendly in spanish amigable amistoso unfriendly podría ser antipático 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 all right bueno recordemos que acá la pronunciación va como con una a unfriendly esta u suena como más o menos una a unfriendly we continue here we have shy confident shy confident tímido confiado yes tímido confiado shy confident we have kind kind amable unkind este también este también podría ser como antipático yes amable antipático kind unkind here tired what is this in spanish what is the meaning of tired what is the meaning of tired cansada yes here bored bored aburrido yes we continue hungry what is the meaning of hungry hambriento yes we have thirsty thirsty sediento thirsty yes we have frightened frightened that is asustado si asustado we continue we have angry angry enojado angry we have fine bien fine bien como cuando nos responde how are you fine es bien here we have some characters of this movie inside out do you know this one characters personajes of this movie inside out intensamente yes inside out so we have happy feliz alegría yes are here happy or excited here excited emocionado o emocionado emocionado o emocionado we have sad sad triste yes we have scared scared asustado scared we have angry yes angry disgust disgust like in spanish curious curious similar to spanish yes worried how do you say worried in spanish worried let's see preocupada very good victoria yes very good stephanie preocupada worried surprised surprised similar to spanish and bored aburrido yes o aburridos alright here we have this exercise acá ya tenemos el primer ejercicio es muy sencillo on the right we have the adjectives a la derecha tenemos los adjetivos and on the left we have the images en la izquierda tenemos las imágenes vamos a hacer un matching exercise si solo vamos a a poner las líneas que unan el adjetivo con su correspondiente imagen so i have here this image image number one what is the correct adjective image number one very good Katerina dishonest dishonest image number two image number two rude yes rude And finally, image number 5 Polite So remember, polite Quiere decir educado Y lo contrario de polite Root, maleducado Yes Polite and rude We continue Alright, here on the left We have the adjectives Yes, cold, sunny, happy, hot Sad, rainy On the right We have the images So, remember Here we have sunny That is in Spanish Soleado And rainy Which is in Spanish Lluvioso Yes So Image number 1 What is the correct adjective? Very good, happy Image number 2 What is the correct adjective? Very good, Stephanie Cold Cold Image number 3 What is the adjective? Sonny, very good lady So we say Sonny Image number 4 What is the correct adjective? Sad Sad The following image La imagen siguiente What is the adjective? Very good, Victoria So we say Rainy Rainy Lluvioso And finally We have a fire Acá tenemos Una fogata Por lo tanto Va con el adjetivo Hot Que es caliente All right Questions Something here Doubts Preguntas Dudas Hasta el momento Vamos a continuar Con el siguiente ejercicio Very easy All right Look Here we have These adjectives Young Yellow Short Tall Old High Remember Colors Are adjectives Colors Are adjectives Colores And adjectives All right Image number 1 What is the correct adjective? Very good Tall Image number 2 What is the correct adjective? Old Very good Old Image number 3 Image number 3 What is the correct adjective? Young Young Image number 4 Very easy It's the color So we have Yellow Image number 5 No sé si alcancen a ver Muy bien esta imagen Es un castillo Encima Como de una montaña ¿Sí? Es muy alto Por lo tanto High And finally We have Short Pequeño Yes Short All right We continue Here we have Empty Long Full Open Open Blue Closed Image number 1 What is the correct adjective? Open Yes Open Image number 2 Image number 2 The giraffe Long Long Right Long Image number 3 Full Yes Full Image number 4 I don't know if you can see the bottle There is a bottle With a drop Hay una botella Con una gotica Ya So what is the adjective? Empty Very good Empty Here This book Closed Very good Stephanie So we say Closed And finally The color blue Yes All right Now we are going to continue With some exercises But they are Sentences Well Now we are going to continue With the next Ejercicio Where we have Oraciones Yes These We are going to complete With the adjective That we consider That we are More appropriate Hay que tener en cuenta Que En las oraciones Tenemos Personas Objetos Y de pronto Más para allá Animales Entonces Hay que ser conscientes De Si es un objeto Si es una persona O si es un animal Para utilizar el adjetivo Correspondiendo ¿Sí? So Vamos a leer los adjetivos Los adjetivos están acá En este ladito And we are going to complete The sentences But Pay attention Because If we have this article here Hay que prestar atención Al artículo indefinido Este tema Ya lo vimos ¿Sí? Recordemos Que cuando utilizamos A La siguiente palabra Debe comenzar por Consonante Consonante A diferencia De cuando tenemos An An Es porque La siguiente palabra Comienza con Vocal Vowel ¿Sí? Hay que tener en cuenta Estas diferencias So you have to take into account If the word begins With a consonant Or A vowel So We are going to begin Number one He is A Man So what is the correct adjective What do you think Is the correct adjective Weak man Yes Or a strong man He is a strong man Su nombre fuerte Number two Floor Remember that floor Piso o suelo Dirty floor Very good Un piso sucio Dirty floor Number three Car It's a Fast car Fast car Very good Carro rápido Fast car Number three She's an Witch Witch Bruja Very good Victoria So we say Ugly Witch She's an ugly witch Number five It's a Some It's a Some Some Quiere decir Suma Some Suma Esto es Suma Difficult 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 ¿Por qué no podemos utilizar la palabra easy? Porque la palabra easy comienza con vocal vocal y vocal acá no me pueden quedar juntas ¿Sí? Entonces no puedo utilizar la palabra easy en este caso ¿Ok? A ver So it's a difficult sum Es una suma difícil We continue Number six She's an Pay attention An Ella es Una La siguiente palabra debe comenzar con Bowel Vocal Old woman Very good She's an old woman Bueno Vamos a bajar un poco Espero que hayamos como Memorizado un poco estos adjetivos Para poder Seguir haciendo las demás Ahora sí Vamos en la siete Seven It's a Tortoise Tortoise It's a synonym of Turtle Tortuga Turtle Sino que esta palabra Viene del francés Tortoise So It's a Slow Very good It's a Slow Tortoise Number eight It's an Atención que acá sí tenemos An Por lo tanto debe comenzar el adjetivo con vocal Easy Acá sí puedo colocar Easy song It's an easy song Number nine It's a Clean For our Yes It's a clean floor Number ten She's a Beautiful girl Very good Beautiful girl She's a Bueno no hemos utilizado la palabra weak Let's do a weak So She's a weak woman Ella es una mujer de él And Finally He's a Weak Man Ok Weak man Es un hombre de él Alright Así nos quedarían entonces las oraciones Vamos a continuar Ahora a finalizar la clase Vamos a hacer tres ejercicios en línea ¿Sí? Vamos a hacer estos tres ejercicios Ya les comparto acá la pantalla de cada ejercicio Me avisen por favor si estamos Viendo la página de los ejercicios So Are we seeing the webpage? Yes Agenda web Learn English online Adjective one Exercises There are two faces Hay dos caritas Yes Ok So Here we have the options What is the correct adjective In this First In this one In this image What is the correct adjective Very easy Happy Yes So happy And The other one La otra es el contrario Is the opposite So sad Yes Sad Here Look at this beard And look at the other Vamos a mirar este pájaro Y el otro What is the correct adjective So Fat And Teen Right Fat And Teen Ahí Tea Here We are going to look at this image And on the other one On the right Vamos a mirar esta imagen Y la otra a la derecha What is the correct adjective So Yes We can say Good looking Good looking Or beautiful And Ugly Yes Beautiful and ugly Here Well Acá nos vamos a encontrar Con la decepción Al ejercicio Que habíamos hecho anteriormente O la explicación Que yo les había dado anteriormente ¿Por qué? Porque acá No tengo la palabra O no tengo el adjetivo High No lo tengo Por lo tanto Debo utilizar Toll ¿Sí? Toll Y en el otro Voy a utilizar Short Short We continue Here What is the correct adjective So I'm going to help you Big And the other one The opposite Big Small Yes Small Grande Pequeño And finally Estos dos No les voy a mostrar las opciones You already know that What is the adjective Very good Yes So Good The angel Is good And the other one The devil Is bad So Good Bad We are going to check All of them correct Well done We are going to continue With the other link Vamos a continuar Con el otro link Ya les comparto Acá la pantalla Me avisan por favor Que estemos viendo The webpage Yes Are we seeing the webpage? Alright So we have Two options Hungry Thirsty One of them Is the correct Hungry Very good Hungry Ambriento Image number two Empty Or full Full Lleno Here New Or old New Or old New Quiet Quiet Or noisy Quiet Here Low Or high Look at the arrow Here High Very good Silly Or clever Well Silly Is a synonym Of stupid Stupid Clever Is a synonym Of intelligent Clever Is a synonym Of intelligent So what is the correct word? Clever Tirstie Or hungry Tirstie Tirstie Very good Stephanie So I would say Tirstie Narrow Or wide Narrow Or wide Very good Victoria Very good Stephanie Very good White Amplio Friendly Or angry Friendly Or angry Angry Wet Or dry Wet Very good Wet Heavy Or light Very good So heavy Bueno Para algunos Todos Filmes Acá Me están diciendo Que estoy liviano Pues For me That is very heavy All right Busy Or lazy Lazy Ok Busy Is a synonym Of occupied Es un sinónimo De ocupado La pronunciación De esta U En la palabra Busy Suena como Una I Busy Busy Ok Y significa Ocupado And finally Rude Or kind Rude Mal educado Safe Or dangerous Dangerous Peligroso Recordemos Que safe Es seguro Ok Bueno Finalmente Vamos a hacer El último link El último link Acá De ejercicios So Are you Seeing The pdf Sorry No The pdf The web Page Yes Agenda Web Learn English Online Adjectives One Opposite Yes No Yes All right So We have Image Number one We have Some Termometers And The arrow Is here La flechita Está acá En el termómetro Rojito Por lo tanto El adjetivo Es The adjective Is Hot Very good The rabbit The rabbit Slow Or fast Fast Poor Or rich Poor Or rich Rich Correct Old Or young Young Correct Fat Or thin Fat Or thin Fat Correct Difficult Or easy Easy Big Or small Very good Big Hard Or soft Soft Suave Yes Beautiful Or ugly Beautiful Beautiful Cheap Or expensive Expensive Good Or bad Good Long Long Or short Long Clean Or dirty Clean Unhappy Or sad Happy Very good All right Students Do you have Questions Or doubts About today's topic Tenemos preguntas O dudas Acerca del tema Del día de hoy Bueno Una pequeña Aclaración Por acá Les voy a anotar El adjetivo Generalmente va Al principio Antes de la persona Si yo voy a decir Un hombre Alto A Tall Man ¿Sí? Primero A El adjetivo Y después El sustantivo Si voy a decir Una mujer Bella A Beautiful Woman ¿Sí? Primero Va el adjetivo Y después Va el sustantivo Si yo voy a decir Un carro Verde ¿Cómo me quedaría Esa oración? Un carro Verde O pongámoslo Rojo Verde o rojo Como lo quieran Pintar Very good Marcela Very good Are here Recordemos Primero va el adjetivo Por lo tanto Yo digo A red Car Un carro rojo O A green car Un carro Verde ¿Sí? Primero va El adjetivo Y después El sustantivo Primero el adjetivo En este caso El color Y después El sustantivo ¿Sí? Recordemos ese orden Después Obviamente Vamos a ver Oraciones un poco Más Largas Por decirlo así Ya con estructuras Más Más Complejas Pero entonces Por el momento Que nos grabemos Esta regla Bueno También Lo de los adjetivos Que son invariables No se les cambia nada No se les añade S No se les quita una letra No Nunca Se cambia La estructura De un adjetivo Si la palabra Como tal Del adjetivo No cambia No cambia En plural Ni en singular No cambia Ni para mujer Ni para hombre Hay unos adjetivos Que solo se utilizan Para hombres Otros para mujeres En el caso Beautiful Y handsome ¿Sí? Bella Beautiful Handsome Bello Pero de resto No No hay un cambio Que para hombres Escribe de esta manera Y para mujeres De esta No ¿Sí? Son invariables Y van antes Del sustantivo Entonces vamos a Recordar mucho Estas reglas El día de mañana Habemos tema nuevo Y el viernes Hacemos repaso So Questions or doubts About the adjectives Preguntas o dudas Acerca del tema de hoy De los adjetivos Alright So If there is no question No questions I'm going to finish The class now Remember See you tomorrow At 2pm Nos vemos mañana A las 2 de la tarde 2 de la tarde Have a nice day Goodbye Everyone See you Bye 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 Bye